Al menos 15.000 familias más recibirán el subsidio al gas propano en los próximos días. Así lo dio a conocer este lunes la titular del Ministerio de Economía. Van a entrar en esta semana que se están haciendo la emisión de su carnet. Estaba esperándose la licitación de los plásticos, la revisión del sistema y nos ha dado, digamos, ese número casi de 15.000 nuevos beneficiarios. Además informó que hay 20.000 solicitudes más en verificación para analizar la posibilidad de otorgar el beneficio. La ministra de Economía dijo que otro cambio de fondo que se viene es otorgar el subsidio a aquellas familias que compran gas propano y que no tienen el servicio de energía eléctrica. Estamos analizando el hecho de que un usuario que tiene todos los criterios para ser parte del mismo, pero que no tiene energía eléctrica y que ha sido uno de los problemas que saca a los beneficiarios del subsidio o que no les permite entrar, se corrija. Para quienes tengan dudas sobre su subsidio pueden consultar solo vía mensaje de texto a través del número de WhatsApp 7072-2484. Las declaraciones de la ministra se dieron en el marco de la cuarta ronda de negocios para la incorporación de El Salvador a la unión aduanera entre Guatemala y Honduras. Según el representante del CIECA, el 69% del comercio intrarregional se mueve en el Triángulo Norte de Centroamérica. Esto significa unos 6.000 millones de dólares. Lo que se está desarrollando aquí realmente marcará la ruta de este proceso que permitirá consolidar más a Centroamérica como la sexta economía más grande de toda Latinoamérica. Estamos seguros y convencidos que con esta nueva unión de El Salvador vamos a incrementar este porcentaje sustancialmente. La adhesión de El Salvador a este proceso de integración no persigue bajar costos y tiempos en los trámites aduaneros. Giovanni Rojas, Meganoticias 19.